Riu, riu, chi, una guarda ribera, y os guardo el domo de nuestra cortera, y os guardo el domo de nuestra cortera. El domo radioso la quiso volver, a Dios poderoso la supo defender, quiso reacer que no pudiese afectar, y a la origina que está viviendo murieras. Riu, riu, chi, una guarda ribera, y os guardo el domo de nuestra cortera, y os guardo el domo de nuestra cortera, y os guardo el domo de nuestra cortera. Este que es consino, debe ser la monarca, Cristo patriarca, de carne y vestido, al nombre del pido, no se hace chiquito, no creer finito, finito, sincera. Riu, riu, chi, una guarda ribera, y os guardo el domo de nuestra cortera, y os guardo el domo de nuestra cortera, y os guardo el domo de nuestra cortera. Muchas profecías van profetizado, que abren nuestros días, no hemos alcanzado, a Dios un malado, vemos en el suelo, y al nombre del cielo, porque le quisiera. Riu, riu, chi, una guarda ribera, y os guardo el domo de nuestra cortera, y os guardo el domo de nuestra cortera.